Hoy los saludo desde las oficinas administrativas del Grupo Éxito en Envigado. Ustedes saben que hemos estado conociendo las diferentes empresas que generan oportunidades de empleo para los jóvenes. Y esta lo hace hace varios años, generando escenarios donde muchos sueños se han hecho realidad para varios jóvenes. Por eso estamos aquí, para conocer de primera mano cómo el Grupo Éxito genera oportunidades para ellos. Acompáñenme a conocer cómo lo hacen. Nos encontramos en el Grupo Éxito, otra de las organizaciones con el sello Reactivate, para conocer todo lo que se está gestando desde este lugar en pro del empleo joven. Y para contarnos los detalles, me encuentro con María Camila, ella es la analista de selección y desarrollo de la compañía. María, gracias por recibirnos, ¿cómo está? Hola Manu, muy contentos de tenerlos en este espacio y de contarles un poco de lo que hacemos nosotros por el talento joven. María, comencemos hablando, ¿cuáles son esas acciones y esas estrategias que ustedes promueven para que los jóvenes puedan trabajar en este lugar? Manu, mira, nosotros nos declaramos como una compañía de primer empleo y es por eso que para varios de nuestros cargos o de nuestras vacantes no requerimos una experiencia laboral previa. Entonces, los jóvenes que están buscando oportunidades y no cuentan con experiencia, pueden aplicar a nuestras convocatorias. También tenemos muchas oportunidades para realizar prácticas, entonces si están realizando una carrera profesional pueden acceder a la compañía y bueno, de ahí en adelante se puede hacer carrera en ella. Somos una compañía que cuenta con diferentes roles, con muchos cargos, muchas áreas diferentes, entonces tenemos oportunidades para todos. María, cuéntanos, ¿cuántos jóvenes laboran actualmente en la compañía y a qué cargos pueden aspirar? Manu, mira, nosotros tenemos más de 7.000 jóvenes en este momento vinculados directamente con la organización. Tenemos, como les contaba ahorita, en diferentes áreas, en roles de servicio al cliente, en roles de bodega, de preparación de alimentos. También ya están las personas que están realizando sus prácticas con nosotros o que ya se quedaron en áreas de tecnología, de analítica, de mercadeo, comerciales. Tenemos, la verdad, pues un gran abanico de posibilidades. Una amplia posibilidad de laborar con ustedes. María, ¿cómo hacen ustedes para que los jóvenes se sientan a gusto en este lugar, pero además también puedan aportar con su talento a los equipos de trabajo? Bueno, nosotros somos una compañía muy diversa e incluyente. Eso permite entonces que tengamos en los diferentes equipos como un mix muy interesante entre jóvenes, personas que ya tienen más experiencia y entre todos pues nos acompañamos y aportamos a construir esta gran organización. Además, los apoyan para que se formen, ¿cierto? Así es. Nosotros contamos con un convenio con el SENA en el que patrocinamos a personas que están intentando estudiar o que quieren estudiar. Los patrocinamos en unas técnicas que nosotros ya tenemos pues como definidas en todo el país. Ellos estudian seis meses en el SENA con patrocinio de la compañía y posteriormente vienen y realizan sus prácticas con nosotros con la posibilidad de quedarse si tienen un buen desempeño. Esa es una oportunidad muy bonita y la lanzamos dos veces al año. María, me encantaría si nos puedes presentar otro joven bien talentoso que trabaje acá en la compañía y que nos cuente su experiencia. Claro que sí, les voy a presentar a Andrés Jaramillo, él también inició como practicante, tenemos un semillero muy interesante de nuevos talentos, así se llama el programa y hoy es el negociador de marcas propias de la compañía. Vale, entonces ¿vamos por Andrés? Vamos. Hola, ¿tú eres Andrés? Manu. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien y tú. Mucho gusto, ¿cómo vas? Todo muy bien. Bien, feliz de poder conversar contigo porque es que María me dijo que tú eras el indicado para contarnos sobre cómo ha sido tu experiencia trabajando aquí. Claro que sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. ¡Wow! ¿Y hace cuánto estás aquí en la compañía? Llevo ya tres años, voy a cumplir en noviembre, te cuento un poquito de mi experiencia, yo empecé como practicante en el área de marcas exclusivas, en el área comercial, después pasé a profesionales de entrenamiento también en la misma área, luego estuve como analista de negociación y ya estoy como negociador de las marcas propias del grupo X. ¿Eso en tres años? En tres años. ¿Y sueños que hayas cumplido rápidamente, que te haya sorprendido? Yo creo que el sueño así fue llegar a ser negociador, la verdad desde la universidad pues estudié negocios internacionales y siempre me veía digamos que por el lado comercial así atendiendo proveedores y tratando de conseguir los objetivos de la compañía. Bueno Andrés, te felicito porque has labrado un camino muy bonito y qué bueno que hoy sirvas de inspiración para otros jóvenes que sueñan con ingresar a una empresa o a una compañía tan importante, tan linda como Grupo Éxito. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Es maravilloso encontrar empresas que le apuestan al talento joven y que abren las puertas al mundo laboral para que ellos crezcan como personas y como profesionales. Yo quiero invitarlos a que conozcan Reactívate, la iniciativa de Confenalco Antioquia que enlaza a las empresas con los jóvenes trabajadores comprometidos con la reactivación y con el desarrollo de nuestra región y de nuestro país. Si esta información les da curiosidad, aquí les dejamos para que conozcan más y conozcan también cómo avanza el empleo joven en Antioquia. Nos vemos en un próximo capítulo de Historias Consellos Reactívate. Chao.